Essential Colors, nuestra tendencia de color 2023-2024. Si sentís que tu interior contagia energía, dinamismo, es muy importante divertirte y transmitir lo que te da seguridad, probá creando con los colores de la paleta Be Energetic. Tenés infinitas posibilidades para encontrar los colores de tu esencia. Es momento de descubrirlos.